Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño Soy esclavo de tus besos, aceleran mis latidos También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido En mi despero, cada que cierro los ojos yo a ti te veo Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo